bueno mi gente de capo mío siento sobrita music radio el programa del contenido de la luz sobrita gracias mi hermano de capo por esa entrada magistral como siempre demostrando tu tu gran talento que tiene la hora a la hora de presentar tu raymondo son dos estrellas de verdad no me compare son dos estrellas los dos no ni tú eres superior a él ni él es superior a ti nadie es superior a nadie yo soy superior a él yo sí deja que él venga para que tú se lo digas la cara yo voy a ambos yo quiero compartir con ustedes las últimas publicaciones que ha hecho lápiz consciente recientemente donde se siente decepcionado y como siempre vive acabando con los medios hay varias cosas que yo quiero compartir porque aquí vamos a hablar la cosa clara lápiz consciente te saben que él estaba aquí que estaba remitiendo mucho verdad con con la vaina de lo traditable la vaina de lo traditable aparentemente no ha funcionado y se quedan callados toditos se fueron a cumplir su compromiso vimos lápiz consciente que estaba tranquilo no hablaba pero ya estamos viendo un lápiz consciente que está de nuevo mandando fuego que cogió las redes para montar que incluso ayer yo estuve hablando oye capo a los merengueros le está mandando fuego a los boricos a vieja escuela le está mandando fuego a los nuevos talentos le mandó fuego vemos que él hizo varias publicaciones que la voy a compartir con ustedes brevemente miren esa donde él dice oigan esto saco de gente hablando saco de celebridades pila de influencia un montón de opiniones y saco de vainas raras pasando qué es lo que pasa dios mío y por una cara de decepción qué es lo que pasará y todo el mundo sabe lo que pasa todo el mundo está haciendo su dile porque hay un mercadeo fuerte todo el mundo todo el mundo lo sabe luego dice él en la sociedad del bulto el bajo perfil molesta el bienestar no se pregona eso se nota no no cambia de silla por favor dice acá oigan esta que esta fue esta me gustó mucho si buscas un promotor sólo debe bloquear una persona se lo va a decir a toda la persona que él conozca y las motivará a buscar tu perfil para que comprueben que él no está mintiendo orgulloso de haber sido bloqueado y eso es promoción gratuita que incluso vemos que nuestro compañero sin censura le dejo un comentario el mismo que dice lápiz si es palomo me está retregando en la cara que me bloqueó dice lápiz que esperemos que lápiz desbloquea a sin censura realmente vemos que la espérate la cosa no terminó ahí señores oigan esto dice lápiz las redes tienen a las personas locas si tú borras tus fotos es por depresión o porque estás mal económicamente que mama bichos dice lápiz porque tú sabes que él agarró recientemente y borró todas sus publicaciones de su cuenta de instagram qué opinión merece todos esos argumentos y esos ataques que lápiz está haciendo a lo que están haciendo su diligencia en las redes sociales a sobre todo lo que yo te mostré para mí lápiz está rápido está rápido por un sonidito para la fiesta ahora de fin de año él no va se toca pero él tiene su agenda llena ya pero con uno y dos paris si él monta presión y se pone trendy en las redes le compran más paris tanto o sea que tú estás diciendo que lápiz está haciendo eso porque está rápido por sonido es una forma de buscar sonido porque te digo eso pasó lo que se quedaron duros y traditables tiró temas con mozart tiró pilas de banderas como están esos temas 0880 se quedan en el olvido se quedan siendo duro se quedó siendo duro no porque duro son ellos normal pero son duros entonces qué pasa si te fijas unos días está apagado nadie está hablando de lápiz empieza a tirarle a todo el mundo tiraba la loca porque la pibetó a tirarle a todo el que comenta toda la vaina creyéndose superior y superior cosa de que yo no veo porque él es superior a nadie porque siempre diciendo nadie mejor que yo tú eres mejor que alguien entonces aquí todos somos iguales cada quien tiene su diligencia diferente esos muchachos que están haciendo su diligencia con los aplausos con los micrófonos con las cámaras en la calle con lo que sea si tú fuese el papá de esta vaina como tanto tú hablas tú lo instruirías felicidades a todo el que está haciendo lo suyo bien con el sudor de su frente de forma digna joseando no tú lo que le retriegan son uno esto que son uno sabe lo que le hizo ayer que no me gustó referente eso mismo con esos chamaquitos nuevos que van subiendo pero voy a resaltar brevemente disculpa porque te interrumpa tú sabes que hay algunos merengueros de la década de los 80 que lamentablemente murieron en situaciones económicas de precariedades que cuando cayeron enfermos en sus últimas horas tuvieron que hacer recoleta para muchas cosas y muchas cosas lápiz puso de ejemplo de que muchos urbanos de esta nueva generación con el tiempo pasará lo mismo que esos merengueros que estarían haciendo recoleta como que van a pasar pronto y que van a caer pronto cosa que yo no vi bien porque coño lápiz tú el papá del raro está tirando la mala a la nueva en vez de aconsejarlo de que se pongan por los de ellos que guarden sin número de cosas para que no le pase lo mismo pero pone con una burla de que no y si me llaman yo voy a aportar que si yo que patatín pero que que si yo creo que lo vi mal continúa mi hermano de capo eso fue argumentando algo sobre lo que tú estaba hablando sobre la nueva generación mira yo no había visto eso yo no había visto si yo hablé de eso ayer y hasta lo publiqué en el portal no lo había visto pero da pena y vergüenza ver a una persona no sólo a lápiz a una persona hablar así de esa forma de una forma burlona da pena y vergüenza y si el api siempre ha tenido su mal que él se cree superior a los demás nadie está por encima de él pero él se cree superior a los demás entonces tú si estás por encima de los demás tiene que bajar un dos mis reyes tiene que bajar un dos porque si es por estatus si es por tigueras en la calle si es por dinero sea por lo que sea e intelectualidad dice un poema llamado de siderata que si te compara con los demás este volverá vano y amalgado pues siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que todo lo que tú crees que tú tienes gente que tiene más de tu lado y lo que tú crees que tú no tienes gente que tiene menos que tú no es bueno burlarse es como dice eso sobre el deber fue traten de guardar pampamayo tú que conoce esto aconsejado claro que tú sabes cómo es la música porque mucha gente nos ve a nosotros acá y quieren que nosotros somos millonarios me entiende en vez de tu aconsejarlo guarden como hemos hecho mucho mucho han tenido el fracaso económico tú lo que te burla eso está mal yo creo que eso fue muy bajo realmente eso como que me me impactó me hizo cambiar si a mí me chocó porque digo coño pero la pico como líder que muchos lo ven no debe estar expresando así desde desde lo nuevo haciendo como esa comparación que hay mismito le mando fuego a los boricua de la vieja de que que esos boricua que antes venían aquí llenaban estadios que lo veían dique con dique durísimo hoy en día anda con un sicote refiriéndose a artistas que venían aquí que llenaban como un litio polaco un raquín que guay un donchecina un rey pirín o sea porque hoy en día como yo dije tú tenga más dinero porque hoy la música deja más dinero no tiene que burlarse no que tenga más dinero porque la música deje más dinero sino porque muchas personas independientemente de lo que se dediquen no han tenido la educación financiera exacto a mí me preguntan por tizos una gente no que eso sobrita que está en su lado que eso sobrita que ahora es que eso sobrita está bien porque eso sobrita ahora tiene la paz que no tenía antes yo te recuerdo que tú andaba durísimo a toda hora de madrugada cuando no andaba en este gispeta andaba en la otra cuando no andaba en este carro mil juideros amaneciendo bebiendo mil mujeres y vainas tú no tenía paz mucho mucho bulto hoy en día tú económicamente está mucho mejor y tiene más paz y ganó mejor que antes y la gente cuando estaba involucrado en 70 proyectos y la gente te ve tranquilito está desgranado está desgranado la gente no se imagina mira yo mismo yo he tenido fracaso económico y en esta última etapa de mi vida yo me he puesto para los negocios tú me invito me dijiste una vez para la pandemia fulano suelta el negocio te acuerdas yo estaba medio alocado sin embargo yo me puse más para el negocio y he puesto más negocio y gracias a dios estoy bien pero no que yo soy millonario y no solamente de la música entonces eso es lo que tiene que decir a los jóvenes a los artistas lo que usted se gane trate de invertirlo sepa cómo invertirlo sea negocio bienes raíces y darle un consejo porque nosotros hemos tenido fracasos no hemos tenido el mejor manejo pero gracias a dios hoy en día levantamos cabeza pero nada más con lo que ha invertido en esta cabina mucho se arregla la vida acá ponerme la cabina claro son y tuve la gente que a veces ve a uno y dice pero a mí me pregunta mucho por ti son digo ahora es que él está bien porque él tiene paz antes no tenía paz hoy tiene paz tú sabes que antes yo andaba un obulto un trozo de prenda un trozo de baño y tal vez la gente piensa que uno no lo hace ahora porque uno no puede no señores es que uno madura con el tiempo y uno se cambia yo me siento mejor ahora como estoy y la paz que tengo ahora no la cambio por nada del mundo ni por todo el sonido del mundo ni por toda la vaina y lo mejor es lo mejor es que yo no me dejo ver nadie en la calle sigo vigente en el negocio y sigo haciendo dinero claro y que uno le pueda un consejo aquí viene mucho artista y uno le da su consejo y uno no 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 le gusta mucho con entrevistas me gusta mucho la entrevista pero como si yo veo mañana un artista con un fracaso económico yo me voy a burlar de ese artista está mal o de o de un comunicador está mal tuvo más lápiz por ti búlate eso no eso no es de hombre eso es muy bajo real lo mismo digo que el papá de los yo lo defiendo mucho es el que más lo defiende se loco con él pero él se pasa a veces su arrogancia lo hace sentirse superior a los demás que esperemos de que algún día el choque con la verdad y de eso porque al final cuando uno se muere no se lleva nada todo se queda aquí puedes a todos los millones del mundo se quedan los cuartos y tú no sabes qué pasa con ellos amén tú sabes el mejor un ejemplo tú 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 te recuerdas el minio el de la avenida o el difunto el minio el que tenía la pollera donde trabajaba el almacén es irreal ese hombre duró toda su vida fajado sacrificándose 100% al trabajo qué pasó cuando murió los hijos los hijos se repartieron los cuartos no se sabe lo que se hicieron no sabe qué pasó con eso su patrimonio el difunto nando incluso el minio dios lo tenga en gloria murió porque los hijos el minio trabajando en uno de sus almacenes los hijos le creaban muchos problemas económicos y siempre la gente iba donde él a cobrar y los bancos buscando a los hijos y el minio la presión no lo aguantó el mismo difunto nando millones por pila y murió porque tenía unos hijos también que le llevaban muchos problemas y uno no se puede alegrar del mal ajeno uno lo que tiene que tratar de darle consejo exacto porque eso sobre ti yo venimos del mercado nuevo para mí todo es ganancia donde yo vengo de la laguna la avenida de los mártires nosotros nacimos en la miseria en la pobreza extrema y los pocos que hemos tenido mucho hemos votado mucho más la gran mayoría de esos pocos que hemos tenido pero hoy en día levantamos cabeza y con los poquitos que nos manejamos tenemos paz tranquilidad y gracias a dios estamos estamos bien y lo mejor es que aportamos cosas positivas a la persona nada negativo estuvo mal por el lado así que el api manéjese con con sus expresiones y mejor aporta aconseja se luz en vez de oscuridad delante de esta nueva generación es todo lo que tengo que decir así que usted que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente del tema aquí debajo en la caja de los comentarios también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activa la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande